Álex Gómez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Porque como segundo estuviste con Pumuki, si no mal recuerdo, ¿no? En el banquillo de la Unión Deportiva Alfacar. Efectivamente, cuando era Atlético Alfacar, sí. Ya. Bueno, vas a ser primer espada. Has estado de segundo de Pumuki, de segundo con Pumuki en el Alfacar y en el Cullar Vega, con Vilaseca de segundo en el Atarfe, con Óscar Gómez de segundo en el Vandalia y ahora ya en solitario. Bueno, ya tocaba, ¿no?, por decirlo de alguna manera. La verdad que mucha gente me había preguntado, bueno, me preguntaban y me decían que cuándo iba a dar el paso y yo siempre decía lo mismo. Si llega el momento llega y si no, siendo segundo, siempre me he encontrado cómodo porque he tenido la suerte de poder trabajar con compañeros que me han dejado trabajar y aprender de ellos, que era lo más importante, y no me suponía nunca un problema ser segundo, la verdad. Se ha dado la oportunidad, vamos a aprovecharla y vamos a ver cómo desembargamos la temporada. Bueno, ¿y qué equipo vas a tener en el Alfacar? Bueno, en principio estoy pendiente de las renovaciones del grupo del año pasado, me he reunido ya con ellos, he estado hablando. Le voy a transmitir que no tengo intención de romper el bloque, que lo que me gustaría es que intenten darle la máxima continuidad a la mayoría de los futbolistas que estén dispuestos a continuar y, bueno, pues darle una pincelada con los cinco o seis futbolistas que podamos traer, que hagamos también que el equipo compita, que es el objetivo. Y supongo que como primer objetivo, la permanencia, ¿no? Me marco el primer objetivo, hacer un equipo competitivo y disfrutar de la temporada y luego que la clasificación nos ponga no tengamos que estar. El año que viene la categoría aprieta, ¿eh? Sí, 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 por eso te digo. Me propongo el principal objetivo, hacer un equipo competitivo, como te he dicho, y darle un doble de cabeza a los equipos fuertes de la categoría que cuando tengan que jugar contra el Alfacar, pues bueno, les cause esa sensación de decir, coño, este equipo compite. Álex Gómez, mucha suerte, gracias. Gracias a ti, Javier, un saludo a ti. Gracias.